En época de pandemia es muy importante mantener la limpieza dentro del hogar. ¿Pero qué pasa con nuestros juguetes? También es importantísimo tener en claro cómo debemos de limpiarlos de una manera segura. ¿Por qué hay que limpiar los juguetes, Joaquín? Porque no la pido. En una bandeja colocamos un litro de agua con tres cucharadas de jabón líquido neutro. La vamos utilizando un cepillo de dientes para llegar a las partes más difíciles de cualquier tipo de juguete de plástico. Y seguramente te vas a estar preguntando cómo desinfectamos los juguetes que tienen batería. Bueno, pues eso es súper sencillo. A una taza de agua le agregas cuatro cucharadas de vinagre, lo pones en un atomizador y mojas un paño que esté limpio, obviamente. Lo rociamos bien, 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 bien y empezamos a pasarlos por cada juguete. Si los peluches de tus hijos tienen polvo, puedes cepillarlos con un cepillo para ropa. Después de eso, en una bolsa de plástico, puedes ponerlos en el congelador durante toda la noche. El frío matará a los ácaros del polvo. Recordemos que a pesar que nuestros hijos no hayan salido de casa, no quiere decir que no estén exentos al peligro. Seamos papitos responsables y acatemos estas nuevas disposiciones para tener una nueva vida, nueva normalidad. ¡Chao!